aquí puedes estar todo el tiempo que quieras me encargo yo del garrido no hagáis palmas que van a parecer que le están dando a alguien por culo es un nacho comunista excelente es un nacho comunista excelente me está siguiendo alguien en twitch ahora mismo y yo no estoy retransmitiendo y me está sonando la notificación ostia el puma tú la ostia el puma que ya ha venido tú un cambio no 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 que me ha visto hasta aquí en el avance cuenta hoy es una hora menos a las dos o las tres a mí me viene puta madre a ver si sigue así por fin se me va a poner la hora bien del coche ostia es verdad tío no había pensado eso la del horno tío yo tengo la del horno carguenlo reviente por favor yo estoy pendiente de salir cuando salga salgo pum y ya está no mêmeisis no 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 aquí ehh me encanta davan me encanta els pilotes Yo ya estoy llegando, eh, ganzobre, voy contigo, te quiero Hola, hola, hola ¿Te han cargado el puma? Sí Ya me quedo sin vendas, tío No, no, no Bueno, por ahora no Uno en mi marca, tío No me ha tomen mucho la pelleja Nos vamos, nos vamos Hostia, tú Lo han partido en dos Hola, Black De nada, de nada, de nada No, no, infantería Dale, dale, os una, dale Necesito munición Voy, voy No, ya da igual, ya da igual Acabo de palmar el sector Cono, pone uno, cono Cabrón, te vamos a intentar tirar para delante Oh, no han volado Silencio, por favor Venga, venga, avanza, avanza Hostia, es que nadie Creo que era pesado, es que lo vi Pero va hacia atrás Oh, mierda En breve Vamos, bombardeo, siete segundos Vale Viene bombardeo, viene bombardeo Cuidado Viozida, bombardeo, viozida, bombardeo Vale, vale, vale Cuidado, eh Cuidado que nada más salís del opi no la vamos a llevar Vale, tenemos gente Ojo, tenemos gente en establos, eh Tenemos enemigos en establos ¿Lo han matado? Sí Laura, ¿tienes suministro? Sí Ponlo, rápido Granada en mi mano, granada en mi mano, granada en mi mano Granada en mi mano ¿Ves el vehículo? Ahí tiene gente Vale, tengo el chimerudo Hostia, acaban de Hostia, Laura Chumos, me lo puedes actualizar ¿Lo has puesto? Sí, sí No, no, no Tranquilato, no, está, quítate un punto No, 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 le he matado Había, era un tío No, no, no No, no No, no 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 En el cejao, en el cejao Está siendo puta dura, tío, la granja ¿Cómo repites? Que no sé dónde se ha metido Siéntelo, siento por... Vale, le doy la vuelta ¡HOLO! 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 Más de la mano, tío ¡HOLO! Y he matado un aliado, tío Oh, mira, aquí en el flanco En el flanco derecho hay un... Hay un tanque Más pa'lante Ponemos la vida más larga, 45 segundos ¡Vágete aquí! Dios, 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 Dios ¡Más pa'lante! ¡Hala! Sí, ya lo he visto Hay un tanque aquí, ¿eh? Cuidado Pues habría que utilizarlo Salimos a todos ¡Uff! ¡Canzobre! ¡Vamos, cansobre! Apunta hacia el disparo No, no, no Madre mía, lo que acabo de ver Lo que acabo de ver Tomate Joder, tío, es que Human reaction No te vayas, Duque Están cayendo suministros en granja de pier Han chao Mo Porque me está Esta clase, tío Está Esa mierda Tengo bombardeos Pero voy a esperar a que estemos más cerca Estaría subiendo un arbusto Canzobre, ¿qué hay por ahí? ¿Estás limpio? En el momento, sí Que hayas perdido, saco No, que si vencina Ya, ya, ya Me acabo de ver a Canzobre caer Pasos, pasos aquí Ya, 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 tengo uno paralelo a mí De la de Romopi, por aquí Vale Ahora voy a por ti Deja que te termine Tengo Garry, tengo Garry Va, me he matado a un bardeo Genji, te has fijado que Te he dado cuenta que tienes casco Quitando Garry y defensa Buen nacho, eh Garry, fuera Hostia, tiene suministro Pero eso es porque llevo al de médico Para que se lo vea Que ahora la tenéis delante Vale, atiéndeme Bueno, voy yo si quieres Hace un momento estaba Cuidado que el pajar está encestado, eh Sí, sí, están tirando Sí Vehículo, vehículo Vale, es un tío en camión Nada más Vale No puede ser En vez de poner pater o algo así Pues la traducción española habrá sido Padre Están tirando artillería Vale, voy a ver si lo localizo No sé si alguno de nosotros es récord Estoy yendo, estoy yendo Vale Pero antes les estoy quitando el Garry de Aldea Nos han quitado, eh El Garry de Aldea, estoy eliminándolo ¿Nos han quitado, Lopi? Sí Sí, 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 sí Eh, le he visto la sombra Hay más, eh 17 segundos y lo pongo Eh, quédate tupado, eh Vale No tengo que hacer una de esta partida Me la juego Guardan de Hellfish y Panzer No, lo van a quitar Vale, ya da igual la ha reventado Por aquí, eh Cambiando de suministros por este punto Cago en la puta, la he cagado Joder Estás, coño Mierda, delante tienes Hijo de puta Sí, sí, sí ¿Dónde, dónde? Delante, donde terminaba ya Sí, como cambiando de un trigalón Bueno Tiger avanzando por la carretera principal Joder No lo veo, eh Estaba como por aquí Ya está, ya está ¿Dónde estaba? En el trigalón Está al lado nuestro Se ha suicidao Vale, una aquí Una aquí, Kenji No sé si lo mataba No puedo, no puedo matarle ¿Qué hay? ¿Dónde está? Pues entonces, porque lo marcas, tío Marcas una puta vez que lo marque ha hecho Si ya estaba marcado Y borra ¿Qué de ahí me podéis utilizar? Se da pesa Hay un tigre Sí, hay un tigre ahí a la derecha del punto Tío, en el punto, eh Me acabas de peinar con ese pepo Ya, ya, ya Pero te has saltado No lo veo Puta madre Lo tengo Como suben, tío Quitando a Garry Garry fuera Garry de defensa afuera Yo creo que es más de ataque, pero Tiger, Tiger, Tiger Tiger marca a George Marcas mi pin Eh, Garry, os pillo y campeado, eh Oh, actualiza con P Ya está, lo da, lo da Blablabla, blablabla Mierda, me mataron Vale, hay gente entrando por aquí En mi pin marca un Garry En mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi cuerpo ¿Es un Garry? El lobby va a caer en breve, eh Lo tienen controlado Una más y cae Sí, buen tío Acabo de ver a un tío Me han matado, que es go ¿Lo han quitao? Destruido Sí, lo han quitao Muerto ¿Quieres que vaya yo ahora a caer? Lo quitaron Es un tanque enemigo Y el de H4 también nos lo quitaron Joder, ahora mismo ¿Quién yo? Dime Franco tiradores Había franco tiradores y mi pin ¿Vale? Ya Me ha matado antes Sí, la casita está aquí Sí Hacia vosotros un camión, eh Ah, pero me han matado Va un tanque hacia el punto de ataque He puesto barrio de ataque, eh Tienes que tener por aquí un Garry, eh Un Garry o un Opie Eso creo que estás reventado Te disparan chomos No, lo he matado yo Visto, visto Joder, que enjo, tío, detrás En mi cuerpo En mi cuerpo, Garry Puta madre Vale, ha hecho un rebote, que mal Necesita humo No, es por rescatar a cabrón Yo hostia, que estaba aquí viendo el cielo hasta que le tiraste el humo en la cara Hombre, el Opie, mirad donde está el Opie, que caray Está construido el Opie, donde está el Opie, ¿vale? No sé, el barrio y los Opie se habían alivado Vale, estoy contigo Joder ¿Qué coño hace un tío detrás de unos barriles en el punto con una MG, tío? En la polla Muerto Hostia ¿Otro? ¿Quién dispara, tío, el...? Que es que quiero jugar O sea, que alguien localice esa car que he hecho aquí cerca del punto En el tejado, creo que es Vale, aquí hay un tío, ¿eh? Igual ya no es de nada Y por aquí también, ¿eh? Por aquí, lo tenéis arriba, ¿eh? El punto es lisa Los tenéis atrás, hacia arriba y hacia abajo Tanque me ping Ahora te digo que es... Vale, tengo un Opie Sí, lo veo Super tanque avanzando Tanque pesado ¿Dónde estás, Canzobre? ¿Te has ido? Capturando, capturando Chicos, capturando Necesito que vengáis Sí, sí, estoy viniendo En la línea de cinco Me han matado en la caseta que hay Al sur del punto Van corriendo hacia el Opie Me mataron, me mataron, me mataron Creo que quieren todo Sí Lo pongo aquí, pero vamos Va a durar lo que yo te diga Son dos Qué pesadito Que duran dos peces de hielo Mírame, son mis dos entrando al punto De Dios por ahí Berlín Berlín, ¿sabes? Conmigo, Nairobi Arriba En mi ping va el... No, tío, esto ya para que me maten En este juego voy a coger el ratón Pero bueno, tío ¿Cuánto tiene que meterle ese pavo? ¿Cuánto ha pasado? Es un puto piloco Pero... ¡Hola! Guapo, no nos lo han quitado No, no, es un Tiger Adiós No, no, no No, no, no Nos acaban de reventar ¿Es que somos lemmings o qué, cabrón? Sí, sí Yo voy a salir a... A ver si... Imagínate la cara de satisfacción del tío Un momento Hostia Vale, tengo un problema Estoy en el garrón Puta MG de mierda, tío Qué puto cerdo de mierda la MG, macho En vez de casi quitarlo Tiene menos cojones que la dos ¿Es MG? ¿Es MG? Ahora, ahora Espera, espera Ahora, ahora Estamos perdiendo, tío Joder Están cayendo suministros, eh Probable que no tengan Gary Cuidao Hola Hostia Pues suele ser una granada Perdemos puntos, eh Perdón Bueno Por el de a paseo ahora Y no había nada Hay un tío tirado los setos junto al camino Por donde está todo el mundo Hijo de puta, tío Me ha reventado ¡Aaah! La MG ¿El de la MG? ¿Qué tenemos dicho que era? No lo sé Son nuestros Asturando ¡Ay, qué cabrón! Los tiraste tú, Laura ¿Pero por qué has tenido? Me digo que me he ido a mi lado Ah, estaba al lado del seto De momento no está No tenía nada 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 Tengo un tanque aquí, eh Es mío No, no, no No me salves, eh Que necesito poner agua Tío, de verdad Puta MG, tío Cabrón C Cuidado que por ahí estará MG minando, eh Un poquito aguanta Vamos Un momentito Entra, 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 entra A correr Desmantelados todos los nodos Vamos a la artillería Acabo de salvar el culo, Acha Que lo repas Va Tira a ese tío por la izquierda Que no mueras Que esto pasa mucho Vas a curar a alguien Y de repente Ahí Pues en... A su defensa, ¿no? Hecho Vámonos Vale, la... Venga, manteneros vivos Manteneros vivos Mantente vivos Mantente vivos Que capturemos Te arreglas tu vivo y aldea ¿Vienes por ahí, Canzobre? Uh Hostias, lo que hay ahí enfrente, tío Mogollón de peña En mi cadáver Al sur del avión No se puede Hostias Levión, aguanta la pena Que te tiras un minuto Para que hagas un carrera ahí Ah Una aquí De la otra lado de la carretera principal Ya, ya, ya Lo capturamos así Bueno Ahora queda mantenerlo Necesitamos apoyo en el punto Está avanzando al punto Levión Hostias, me han metido un bazo Yo me estoy metiendo en el cuadrante Hostias, tú Que capturamos a aldea Meteros, meteros Laura, Laura Prepárate Porque el hecho con el quista Salen en los pins Tú eres la... La supo, ¿no? Es que no tengo patria Señor, me han matado Me han matado Sí, sí Acaba de meter ya aldea Necesitamos apoyo en aldea Pongo Gary en 3 segundos Sí, sí, sí Corre, corre, corre Vamos moviendo al siguiente punto Ya He matado uno aquí Cuando veáis Gary Conmigo Enemigo conmigo Vale, lo veo Tío, pero cómo puede ser El apóstol psicodélico y... Sácalin Voy, voy Echamos, vete Echamos, vete Horrors Estoy muerto Estoy muerto Me estoy poniendo las botas Ahora MG fuera Está colora, eh Tío Defendiendo Tenis o pilla para salir No han montado Gary, ¿no? ¿Para qué acabo de hacer aquí? No, no, que yo sepa que han montado Gary No sé cómo iré, tío, pero... Camión Hay caído a Kalin y Gohan a la izquierda tuya, Tonoka Cuidado Lo veo, lo veo ¿Dónde, dónde, dónde, Tonoka? Justo desde enfrente de los otros campos Es que da igual Yo lo fallo todo, pero ellos no fallan nada Porque tienen poderes ¡Joder! En mi pin Guas, guas, detrás tuya ¡Eh, eh, eh! Ahí, ahí, ahí Ah, ha sido el tono, ¿no? ¿Claro se está avalando todos? ¿A la qué? Para la izquierda Marca yo el Panzer IV Marca yo el Panzer IV Sigue, sigue, sigue La Panzer IV nos va a hacer mierda, ¿eh? Sí Vale, muerto Claro, por lo menos que me estoy encontrando mucha infantería Necesito que alguien vaya por la línea de E y de D Porque si os la deáis cosas Los campos pueden entrar por el lado izquierdo nuestro Coño, que me acabo de vendar Y se lo ha pasado por el local Me han matado Me ha mejor negar de cagazo, de curarse ¿Quién es? ¿Has rebloqueado ahí a tu lado, Keco? Tú le han dado dos Pero es que hay cinco o seis en la... No, es que están saliendo de ahí porque no tienen barrio ¿Tienes Strafel? ¿Tiras en el interior? ¿Dónde está el caminando suministros, Laura? ¿Qué decías? No, no tengo Eh... Pues da igual, no te preocupes No, no, me voy a matar Eh... ¿Me ves? Pues en el... Pues ya no me ves Todo un cargador a un tío Y no... Muerto uno ahí, Panzer IV, cuidao Se me ha agachado disparándome tranquilamente Miren por aquí Te he matado Hostia tío, es que son putos arbustos Hay que ir a la defensa, eh Hay que ir a la defensa y mantenerse en el punto Sí Quedan 16 minutos, o sea que... Defender casi Cuidado, ha hecho que había gente por ahí, eh Luch, Luch, está noca, Luch No sé dónde está, no sé dónde está Marcao, marcao Vale, voy para allá Vale, he matado a uno, pero han quitado el OPI ¡Hostias! ¿Y esa granada de Kobe Bryant? Hostias, casi... Perdón Joder, la artillería A ver si se van para los campos y nos dejan tranquilos Eh, Gary... ¿Restaurado en la aldea? OPI restaurado en la aldea Es que ha pegado todo Eh, Gary, perdón Vuelve a estar en rojo Ya, hombre En rojo tiene que estar porque está muy pegado ¡Hostias! Aquí, 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 aquí Hemos quitado un OPI en la espalda Y tenemos a una... Está todo tranquilo Un momento Joder Uh, Laura, Laura, en esa... En esa trinchera No te muevas, no te muevas Que le he tirado a granada He quitado todos los puntos ¿Ya? Creo que sí Ahí Ah, no, sigue habiendo una ahí en la trinchera Vale Están dentro de la aldea ya Uf, vale Mg fuera Joder, tío Cuidado, Mortimer Que te lo ha marcado en la dirección en la que vienen Pero te ha puesto la marca de tanque ¿Se ha muerto, Kiko? ¿Se ha matado? Sí ¿Te han visto desde dónde? No ha matado yo Venga, avanza, avanza ¿Es un Gary? Eh, es un Gary eso Eh, eh... Avisar a nuestro tanque Al Kumetsu Que tiene un Gary detrás, creo Voy a por el Gary, eh Es que no sé si es un Gary o no, eh Que lo miren Sí, sí No estoy viendo ahí No he marcado como ligero, pero es más infantería Voy Pero que lo estoy viendo con los prismáticos Yo estoy viendo que sí Ah, guay, guay Ah, claro, tú con los prismáticos lo ves ¿Has quitado los ping? Sí, sí, sí Vale, vale Tiene que haber gente aquí todavía Sí Creo que hay gente al otro lado del albusto Sí, 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 cabrón Vale, veo gente por aquí también Hay uno aquí en los arbustos ¿Dónde, Laura? Dime Sí, delante mío Muerto, muerto, muerto ¡Hostia! Por la carretera Por ahí, por ahí uno Por detrás Ahí hay uno, Duque, a la izquierda Uff Paran, joder Me van a reventar Nos van a quitar al Gary, eh A ver, la zona de maizales de la idea Detrás Hay que cubrirlo, que no hay nadie Tengo a vista los suministros de enemigos Quitando suministros de enemigos He localizado tanque Por detrás, por detrás Por detrás, perdón ¿Dónde, no veo el airhead? Sí Cae airhead, cae airhead Voy hacia él, voy hacia él No, 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 que no llegamos Que está cayendo ya, está tocando suelo Sí, que yo estoy con el tanque Yo sí que llego Tú da la vuelta Pero ¿dónde está? No lo he visto Sí, por la zona de airhead Tú sigue corriendo Que te vamos a hacer cobertura con el tanque Ya saben que estamos a este lado Así que me voy a poner enfrente ahora Y bloqueado el de aldea Vale, lo he destruido, lo he destruido Cuatro segundos más Cuatro minutos, chicos Uf, la épica Recibido Canzobre, tienes gente por esa casa Canzobre ¿Te lo has cargado? Sí Bueno, va, tío Sigue en rojo el Opie y el Garry Eh, ahí es... Hostia, se acaban de zumbar al Duque, eh Por detrás A ver, sí, se lo has quitado Canjo Sí ¿Uno fuera? No veo al tío Este, 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 lo he matado Lo tenías delante tuya Cuidado ahí, cuidado ahí Había salido en el DL Queco, queco, ¿tienes refuerzo? Muerto Que está ganado esto ya Queco, si tienes refuerzo, mételo ya No, no tengo Uf, que partida, por Dios Que partida, pero de las tensas, eh Uf, de las tensas, sí Pero en el otro lado que había, ¿no, Names? Porque nosotros... ¿Qué me dices? Si está... Si está bastardo, ahí Joder, atenta, amigos Joder, atenta, amigos Atenta Canzobre Es culpa de Canzobre Hostia, bombardeo Hombre, yo... Yo... Prefiero saber cuántas veces he muerto, ¿sabes? Esto es Bob Canzobre Esto está, eh Bueno, queda ya 40 segundos ¿Estás vivo? Voy a poner un Garry pa' que me dé... Ah, pues no Hostia, es lo que lo que... ¿Habéis de nivel 4 de médico? Es la única duda que tengo ¿Él? ¿El médico o algo de nivel 4, eh? Muy buena Muy buena, chico, GG Muy buena ¿Cuántas? ¿Tú qué? 50 Hostia, es bueno Está mal Hostia, que dos muertes me acabo de hacer de regalo en el último momento Oh, eh Está herido Ocho ¿Qué es esto? ¿Y qué hace aquí un OPI? ¿Qué lo quiero quitar antes de que acabe el tiempo? Por favor, déjame quitarlo Es un regalo de cumpleaños Yuhu Partidazas, eh Partidazas, mola muchísimo Bueno, a ver Hemos estado sufriendo la mitad 42-40 Uf Nemesis pero erofonte cuatro veces, cómo no Ha hecho un musenhow Ah, chico